Este jueves, trabajadores del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Francisco Galindo Chávez de Torreón, irrumpieron en una rueda de prensa organizada por el secretario general de su sindicato, Ricardo Muro Ramírez, para acusarlo de aliarse con el director del Centro Médico, Alejandro Gómez, en contra de la base trabajadora que exige su renuncia por diversas irregularidades, tal como lo señaló la jefa de servicios del área de urgencias, Olimpia Río Zapata. Me tronaron las dos llantas de mi carro, y tengo miedo, y ustedes están viendo al señor secretario general, que primero habló con el señor director antes de hablar con los compañeros, entonces lo vuelvo a ser responsable, y sí tengo miedo, tengo mucho miedo que me vaya a pasar algo, soy madre de familia y soy soltero, entonces yo creo que ya necesitamos poner un alto a este tráfico de influencias. Por su parte, el representante sindical en Coahuila informó que tras la protesta que emprendieron los compañeros del hospital desde el lunes en la mañana, las oficinas centrales en la Ciudad de México del sindicato abrieron una investigación, sin embargo, no han encontrado elementos suficientes para respaldar las demandas de sus compañeros trabajadores. No, lamentablemente, pues no podemos decir si tenemos estas pruebas, si tenemos con esta situación, no se me han entregado, por eso estoy aquí, para empezar a recabar junto con mi comité seccional todas estas pruebas y estar haciendo los señalamientos. Muro Ramírez pidió paciencia a los trabajadores para que se lleve a cabo la investigación y les aseguró que el Issste ha destituido a cinco directores de hospitales en el país cuando se ha comprobado que han permitido que personas ajenas a la primera línea de atención a pacientes COVID se vacunen, siendo uno de esos casos el director de una clínica del Issste en Piedras Negras, que accedió a vacunar a un diputado federal. Derek Vaquera, Meganoticias.